Y además, lo más loco de todo es que viene en nombre de, para recuperar la soberanía energética del país. Es una locura pensar que a través de una multinacional yanqui uno va a recuperar soberanía energética. Los tipos te vienen a saquear. Es decir, eso es lo más chocante. Y bueno, como prueba de esto es que nadie, absolutamente nadie, quiere mostrar el convenio definitivo que hay con Chevron. Por ejemplo, eso no lo sabe nadie. Inclusive acá en Neuquén dijeron que iban a presentar en la legislatura para que los diputados discutan, discutamos, el acuerdo. Pero cuando nos traen las 47 páginas y decíamos, ¿dónde está Chevron? No, 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 el acuerdo con Chevron es otra cosa. Pero ¿dónde está el acuerdo con Chevron? Ah, y las 47 páginas que son. No mencionan la palabra Chevron. Es el acuerdo que hizo, es el decreto del gobernador Zapag con el acuerdo que hizo Neuquén con YPF, cediendole el lugar. Pero no hay ninguna cláusula, no hay nada, 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 nada que diga cómo es el convenio verdadero, el convenio madre, digamos. Entonces, de alguna manera, Neuquén termina siendo una subsidiaria de lo que haya firmado Nación, de lo que ha firmado con YPF Chevron, ¿no? De ese acuerdo, que nadie sabe qué es. Bueno, Zapag estuvo, viste, muy, incluso se le notó en la cara, ¿no? Que es llamativo, porque él es un tipo que maneja bastante los rictus, ¿no? Sí. Pero se le notó mucho en la cara, que lo veíamos cuando lo dejaron afuera, ¿no? No pudo ni, apenas en la foto creo, pero no supo nada de lo que se firmó en Puerto Madero. Nada. Como que a él también le notificaron, ¿no? A él lo notificaron y él lo que dice es, no se puede modificar nada de lo que mandé, porque esto lo discutieron en otro lado. Entonces, ¿para qué lo manda la legislatura? Claro. Está pintada el óleo la legislatura desde este punto de vista, no existe, porque ya mandan un decreto firmado y un acuerdo para que se le dé el aval, que ellos ya calculan que puede tener la voluntad de varios, de la mayoría en la legislatura, pero es un acuerdo que no se puede discutir. O sea, te dicen, si querés discutir todo lo que quieras, pero esto no se cambia. Claro. Entonces, ¿para qué lo mandan? Es decir, ya es una cosa venida por decreto de Nación, aceptada por decreto en Nauquén, sin ningún tipo de modificación, y quieren que los diputados repitamos el rito, digamos, de aceptar. Exactar lo que ya viene cocinado sin lugar a ningún tipo de debate serio, porque si vos discutís es para cambiar algo, si no, ¿para qué discutís? Claro, sí, sí, es mímica. Estamos con Raúl Godoy, diputado del Frente de Izquierda, reconocido militante en Nauquén, uno de los símbolos de lo que es la fábrica recuperada Insigne en Argentina. Zanon, en realidad popularmente conocida como Zanon, pero logísticamente es Fast Impact, ¿no? Las fábricas sin patrones, que, bueno, ya está por cumplir un año de su mandato, que son cuatro que han ganado la banca obrera. Queda el de Partido Obrero y Izquierda Socialista, ¿no? Y Gabriela Zubisic. Nosotros, obviamente, con el tema de Chevron, creo que no solamente es atrapante la discusión, sino quería tu mirada sobre lo que está sucediendo hacia adentro del kirchnerismo, porque hay como una discusión muy fuerte también en una base social que tal vez esto, no sé si se lo termina de amoldar, ¿no? Como unas críticas muy fuertes que has observado. No, es que es muy chocante. Yo creo que no fue casualidad que el gobierno, por ejemplo, Parrilli, llamó a todos los diputados kirchneristas, llamó a todos los kirchneristas allá a Buenos Aires, los llevó a una reunión y vinieron acá con la mano levantada. Ya llegaron con la mano levantada desde Buenos Aires, acríticamente. Y muchos tratando de defender algo que es indefendible. Digamos, muchos que durante años hablaron de estas empresas multinacionales norteamericanas, que denuncian en Norteamérica, que no en el accionar sobre Latinoamérica mismo y todo eso, todo ese verso, se cae con acuerdos brutales como este, que son indiscutibles, digamos, vos no podés opinar. Y se hace en nombre de esto que te decía, se hace en nombre de la soberanía energética, pero con una empresa multinacional, ya que no te la puede creer nadie. No se la cree nadie. Entonces, yo creo que están en una situación complicada, pero ya no se han tragado un sapo, es una laguna entera la que se viene, porque viene lo de Milani, viene lo de Jaime, el tipo del transporte que está, bueno, con todos los casos de corrupción que tiene, el tipo estuvo fugado, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas, y volvió a aparecer cuando uno de los juzgados dijo, bueno, le retiramos el pedido de captura, ahí se presentó. Entonces es una cosa muy brutal, digamos, una decadencia importante. Y yo creo que justamente ante estas situaciones, donde más hace falta reforzar las ideas de los trabajadores, las ideas de izquierda, las ideas progresistas, porque si no, toda esta discusión la quiere capitalizar un de Narváez, un dual, de todo eso que es peor. Entonces, digamos, por eso es tan importante fortalecernos de este lado. Ser críticos, porque si vos te callás la boca, avanza la derecha, en definitiva. Entonces, yo creo que hay que levantar la voz y decir, mirá, mirá, ante esto hay una alternativa. Entonces, por eso es importante sostener las posiciones, y para mí desde ese punto de vista ha sido muy importante tener la banca, digamos, tener la banca en la legislatura para poder hablar. Si no, siempre vos hablás de afuera. Digamos, hablás y a nosotros nos recibí a la infandería afuera siempre. Claro. En todos los reclamos durante años. Y ahora, bueno, hay una voz dentro de la legislatura que se puede levantar, distinta, pero que tiene que ver, no con un tipo que hable mejor o peor, sino tiene que ver con una causa. Y esto es lo que ha sido bueno para nosotros, haber ido todos los días a la fábrica. Por ejemplo, yo todos los días paso por la fábrica y después voy a la legislatura. Y salgo, sigo participando en las asambleas en la fábrica, que estoy con mis compañeros permanentemente, que eso me tiene un cable a tierra que está bueno, porque vos te perdés en la legislatura, vos entras, todo porcelanato, toda escalera mecánica, todo, es otro mundo. ¿Y encima porcelanato a ustedes? No, porcelanato chino. Claro, no, por eso digo, pero que vos ves el porcelanato, me refería al hecho, no, ni siquiera te lo han comprado, pero veía el hecho de que manejás todo lo que sucede, ¿no? Con ese símbolo de la limpieza absoluta y de lo pulcro, lo que en realidad no tiene que ver con el cuidado, ¿no? Sino con una fachada. Nos están escuchando a través del 90.3, también pueden seguir la transmisión a través de nuestro canal de Ustream, que estamos transmitiendo también con la cámara, para que vean la entrevista que estamos haciendo con el diputado Raúl Godoy. Cuando hablabas de eso, siempre me llamó la atención, antes de que sumieras la banca, que nos habías contado cómo estaba armado eso para cambiar la vida a los que entraran, ¿no? Así entrar un tipo con buena leche o con ganas de cambiar las cosas que está diseñado para que vos te olvides de dónde venís y que entres en un mar de privilegios que efectivamente después querés estar ahí a como de lugar, ¿no? Claro, bueno, eso me decía una compañera que es asesora de otro bloque, de otra organización, me decía, mirá, cuando entras acá te roban hasta el alma. Te van despacito, te van limando y te van minando, porque dice, hay mucha gente que ha venido con un montón de iniciativas, que viene con entusiasmo, que la pelea y todo, te levantan la mano y te votan en contra. Te levantan la mano y te votan en contra. Dice, a tal manera que vos ya después ya vas con la cabeza agacha, ya vas dispuesto a perder, ya vas dispuesto a aceptar lo menos peor. Bueno, de todo esto, a ver, por lo menos lo mínimo, y te liman, es decir, te quitan cualquier... Bueno, salvo que vos vayas con una perspectiva como la nuestra, que vos sabés que volvés a la asamblea y estás acostumbrado a pelearla. Estás acostumbrado y sabés, sos consciente, que la pelea está en la calle. Que vos ahí es una tribuna, pero que la verdadera pelea está en la calle, digamos. Nosotros hemos logrado dar vuelta a situaciones, pero producto que tuvimos que meter, mirá, la expropiación de Sanón, para que se votara en esa legislatura. Nueve años tuvimos que... ¿Cuántos cortos de ruta, cuántos cortos de puente, cuántas ocupaciones, cuánto tuvimos que hacer para que se nos reconozca el derecho a laburar? Bueno, represión, ¿no? Bueno, represión en causa judicial, amenazas de muerte, pasamos un montón, aparte de pasar meses de hambre, todo al principio, no lo podíamos trabajar. Y todo eso para conservar una fuente de trabajo. Digamos, imaginate. Entonces, yo entiendo que para mucha gente es muy difícil y parece imposible, pero yo justamente lo que digo, que con la organización y la lucha sí se puede. Y esto yo creo que es el grado de... o nuestra cuota de arena de optimismo militante que uno le pone porque se han logrado, hemos logrado, hemos logrado, por ejemplo, ahora hace poco fue todo el conflicto de Molarza, unos obreros del parque industrial que trabajan con una multinacional. Fue muy duro, ¿no? Fue asperísimo, durísimo. Porque ahí tenías vos, enfrentabas a una multinacional que tiene 30 fábricas como esa en todo el país. Los tipos tenían a los fiscales a la orden. Desde la oficina de personal llamaban y pedían a un fiscal, decían, me están ocupando la fábrica, y caía toda la policía, caía toda la taquería ahí, y era todo intimidando a los compañeros. Imagínate un laburante común que está acostumbrado a ir a trabajar y volver a su casa, que te caiga toda la policía, que te presione, que te empiecen a apretar, entre comillas, que te cierren la puerta de tu fábrica y que te digan vos quién sos, mostrame el documento. Después entrar, una cosa de loco, militarizar a la fábrica, dos veces. Si no tenían esta unidad que tuvieron ellos, de juntarse y hacerse el aguante, la disponibilidad para poder marchar, cortar la ruta cuando hubo que cortarla, lo del puente y todo. Pero después nosotros pudieron entrar a la legislatura. Problemas que jamás iban a entrar a la legislatura si no era de la mano en la boca obrera. Y bueno, ellos pudieron estar, estar en la barra, presenciar las discusiones, y bueno, se logró el compromiso, entre comillas, o por lo menos que todos los diputados, nadie pudiera decirles nada, y eso fue el aval también para continuar luchando, porque su lucha era más que justa y ellos mismos pudieron decirlo. Claro, lograron un respaldo de todo el cuerpo, ¿no? Claro, se votó por lo menos una solidaridad que se crea un papel, una formalidad, pero a los obreros les sirvió mucho porque legitimaba su lucha. Claro, frente a la multinacional, ¿no? Tal cual, frente a la multinacional. Entonces, esa pelea así, estratégicamente dada, a los compañeros les sirvió mucho, y bueno, sabés la satisfacción, acompañar a los compañeros ese día, un lunes a las 6 de la mañana, que era el horario de ingreso donde entraban todos a laburar, a marcar tarjeta, y este compañero que había estado afuera un año, logrando entrar. Un año por lesiones que le provocó el laburo, ¿no? La misma empresa, tiene 20 años de antigudad en la fábrica, entró cuando tenía 20 años, el chabón hoy tiene 45, tiene 25 años de servicio, y el tipo le decía, no me servís más, chau, te vas. Y le reventaron la espalda. Y claro, tiene jodida la columna. Pero 25 años de antigudad, dejó la vida ahí. Y ahora que se complicó la columna por el laburo excesivo, por mucho peso, lo dejaban afuera, sin más. Porque las leyes que hay ahora, la RT y todo, te cubren un año, si vos estás enfermo, y después ya no te cubren más. Entonces, quedás afuera sin cobrar. En el medio, la empresa tiene la forma de operar que le dice, bueno, mirá, vos estás jodido, ¿no da para que vengas a trabajar? Te indemnizo. Yo se le ofrecía 100.000 pesos, el compañero dijo, no, ni gancho, yo quiero volver a trabajar. ¿Dónde voy a trabajar así? Bueno, 200.000, bueno, 300.000. Y el compañero, cuando vio que estaban sus compañeros comprometidos, defendiéndolo, y viendo su futuro, dijo, yo no quiero plata, yo quiero trabajar. Y entonces, toda la pelea era para poder trabajar. Un mes de huelga. Bueno, eso fue, ahí se dio vuelta una que estaba muy complicada. Sí, tal cual. Y lo de Norma Brizuela, eso contarnos un poco, porque eso se perdió un poco con toda la información que hubo este año, ¿no? Pero también un problema en una fábrica de Neuquén. Bueno, en la Tectil, en la Tectil Neuquén, que esa empresa le fabrica la ropa, por ejemplo, no me acuerdo, como se dice ahora, pero bueno, fabrica para, por ejemplo, la gente del municipio, para gente de la legislatura. la indumentaria oficial. Indumentaria, sí, 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 es proveedora. Es proveedora del Estado Municipal, del Estado Provincial. O sea, que debiera ser una empresa, entre comillas, que esté en regla, que esté bien. Bueno, y un maltrato laboral dentro de esa fábrica que labura la mayoría de mujeres, mujeres grandes. Y un maltrato laboral, bueno, y una persecución. Cuando las compañeras hacen algún tipo de reclamo y todo esto, es despido automático y eso pasó con Norma. Norma fue delegada, fue la primera que organizó un poco a sus compañeras. Estuvo un mandato y volvió a trabajar, o sea, siguió trabajando, pero ya sin... rotó. Porque ellos, de alguna manera, nacieron igual al calor junto con nosotros, o sea, mirando cómo nos... Está en el parque, ¿no? Está en el mismo parque industrial. Bueno, la compañera por esos reclamos, la empresa la ha hecha y, bueno, fue una huelga también que duró casi dos meses, dos meses, y ahí no pudo entrar Norma. Norma siguió el reclamo, siguió la pelea vía judicial y la está peleando Natalia Armazaba, que es otra compañera abogada ahí del parque industrial. Y, bueno, está en plena pelea todavía, hasta el día de hoy. Las compañeras hacen fondos de huelga para ella, y todo eso está... Ella está sin cobrar sueldo. Ella está sin cobrar sueldo, nada, porque no quiso aceptar, tiene en su cuenta, tiene toda la indemnización y todo, con indemnización, que no quiere aceptar porque ella quiere volver al trabajo. Claro. Entonces, qué sé yo, para... Y esto también fue un reclamo, porque la legislatura, justamente la recibió la misma Ana Pechen, recibió al grupo de obreras, se comprometió con ella, le dijo, vayan tranquilas, yo esto lo voy a arreglar. Esta empresa es proveedora de la legislatura, entonces tiene contrato, esto tiene que estar todo bien. Claro. Y fue un chamuyo de momento, le mintió en la cara, porque, bueno, cuando la compañera se presenta y todo eso, la empresa hizo maniobras, 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 avaladas también por la Secretaría de Trabajo y no ingresó. Mirá, se había dictado una conciliación obligatoria donde ella tenía que entrar. ¿Y sabés qué hizo la empresa? Paró la fábrica por refacciones, hizo, o sea, un lockout patronal. La paró la fábrica para que no ingrese, es decir, un grado de ensañamiento y en vez de estirar la conciliación para que hasta que ingrese la compañera, la subsecretaría de trabajo bajo la orden de Seguel le dio el aval para que parara la fábrica y el tipo dijo que le iba a parar hasta que Norma dejara de insistir en entrar y si no, le dijo a las otras obreras que se van a caer todas sin trabajo por culpa de Norma. Es decir, una cosa brutal, ¿no? Parar toda la fábrica para que no entre una obrera. Sí, aparte para el miedo, ¿no? El terror de perder el laburo. Claro, entonces Norma dijo, bueno, compañera, hasta acá me han acompañado, me siento completamente acompañada por ustedes, está todo bien, pero no sigan jugándose la, yo la sigo por otro lado porque este tipo es capaz de, como les dijo una vez, este tipo Huerta de apellido, que son los dueños de Amici, esta tienda que está acá, muy conocida, muy conocida, son los dueños de Amici, el tipo en un momento le dijo, mira, si yo pierdo este conflicto yo prendo fuego la fábrica con usted adentro. Eso se lo dijo a... Lo dijo a las obreras, sí, sí, las obreras lo denunciaron, esto está escrito, esto que estoy diciendo está escrito en la... Está escrito en la... Ahora, ¿quién hace algo con ese tipo? Nadie. Es intocable porque es amigo del MPN, es amiga de Ana Pechen, es amiga de la gente de Quiroc, qué sé yo. ¿Y cómo estás viendo la campaña, Raúl? Que, bueno, que ustedes vienen de una elección muy buena, ¿no? Con casi un 7% que levantaron con una campaña hecha... Con nada, con nada, ¿no? Sí, porque la verdad que prácticamente casi ni pudimos hacer campaña porque estábamos con todo el conflicto de justamente este de Molarza que nos demandó mucha energía, tiempo, estábamos ahí todo el día con los compañeros, pero o sea, es que estuvo bueno porque eso mismo lo valoró mucha gente, nos decía, ustedes están donde hay que estar, está bien, ustedes no están en la campaña, los vamos a votar porque ustedes estaban donde... Pero sacaron un montón de votos, de votos, inclusive en el parque industrial de Neuquén, un barrio muy castigado, muy marginado y todo, por las políticas oficiales se sacó más de un 7%, por ejemplo, muchísima gente apoyó, votó y muchos compañeros nos vinieron a dar una onda para ayudarnos en un fin de semana, por ejemplo, a volantear, a hacer esas cosas y la gente en el barrio no podía creer, en serio, no le paga, le decía a los pibes, la gente, no, nosotros no cobramos, nosotros lo hacemos por convicción porque queremos que estos compañeros estén ahí, eso está bueno porque es genuino hoy. Y ahora, ¿cómo estás viendo las PASO que se ha metido lo de Chevron, que viste que la derecha neuquina ¿cómo manejas esa? ¿Qué lectura están haciendo ustedes? Mirá, yo creo que hay un sector de gente que ya no se come esos virajes, digamos, esa careteada. Si vos comparás las últimas elecciones con esta, solamente hay dos organizaciones o tres en Neuquén que han mantenido la misma línea y es el oficialismo y el Frente Izquierda y los trabajadores. Todo lo demás ha cambiado, ha habido un trasvasamiento, una cosa que uno no puede entender, cómo está Pratt-Gay con Victoria Donda, cómo están acá los radicales con Libre del Sur, este con el otro, es una mezcla. Bueno, lo de Pino, ¿no? Lo de Pino, Solana, con Lilita Carrió, qué sé yo, es un desastre, la verdad que un verdadero desastre es un... uno no entiende nada, uno, yo me imagino, uno que está en la legislatura, uno que es militante, uno, a mí me cuesta seguir, te digo, a mí me cuesta seguir la cantidad de siglas y los trasvasamientos, cómo, este tipo no estaba acá y ahora está allá y ahora es juez, eso es impresionante. Nosotros, lo que está bueno es que hemos mantenido una coherencia, que lo mismo que se levantó la otra vez, bueno, y está en carrera, se ha mantenido. Y lo otro que está bueno para nosotros es que ahora nosotros, el Frente Izquierda está rindiendo cuenta, es decir, nosotros ya tuvimos una banca, tenemos una banca hoy y estamos mostrando lo que estamos haciendo, digamos, no es una cosa futura, antes la izquierda decía, bueno, si nosotros llegábamos, vamos a... Ahora estamos mostrando lo que queremos hacer y lo estamos tratando de demostrar, bueno, con hechos, digamos, menos chamuyo y más trabajo y lo estamos demostrando así. ¿Y a qué aspiran así en términos de porcentaje? ¿Repetir esa elección de la de... la de... que se hizo de concejales, sumar más votos, ¿cómo lo estás viendo? Mirá, a nivel provincial es más difícil porque está todo el interior que nosotros no podemos viajar, no tenemos muchos recursos para viajar, para estar en cada uno de los lugares, hay compañeros militantes en muchos lugares que son, ponele, en lugares del interior que están empezando a mover el frente, y nosotros somos conocidos acá que hay una concentración porque estamos acá en Neuquén, compañeros como Sanón, el CEPRO, los compañeros abogados acá del parque industrial, hay compañeros militantes, la juventud, tenemos una fuerte juventud, todo, pero en el interior es un poco más difícil, la parte de viajar es más difícil para nosotros, si uno viaja sabe que deja acá un hueco y así, pero entonces ahí puede caer un poco, pero vamos a hacer muy buena elección, yo pienso que esto se ha mantenido también inclusive a nivel nacional porque la gente ha visto coherencia, ha visto que... entonces esto yo creo que se va a mantener, aspiramos a mantener por lo menos lo anterior y a levantar, tenemos que pasar las PASO que creo que la pasamos bien, pero tenemos que fortalecer esta idea de una corriente izquierda clasista coherente, digamos que no aparezca y desaparezca, que no aparezca solamente para las elecciones, hay grupos que aparecen solamente para las elecciones, para una boleta y ya está, nosotros trabajamos todos los días y nos van a ver todos los días en los mismos lugares, en la fábrica, en las escuelas, bueno, en los hospitales, digamos, ahí están los compañeros y compañeras que trabajan todos los días son los que conforman el frente y es muy importante tener esta representación en la legislatura. La fuerza entonces está más que nada en la ciudad ahora y ahí empieza a hacer la cosa. Y empieza a extenderse a lugares del interior también a través de compañeros y compañeras de docentes, de salud, a través de jóvenes, ahora se está lanzando una campaña copada y esto lo quería comentar también desde la juventud por el boleto educativo. Ustedes saben, nosotros presentamos un proyecto de ley con la Federación Universitaria del Comahue, pero a la que adhirieron algunos colegios secundarios y terciarios que queremos pelear el boleto educativo, que es el libre acceso de todos los pibes para poder viajar no medio boleto ni un cuarto boleto ni nada, el boleto educativo. Si vos decís que querés garantizar la educación pública tenés que garantizar que los pibes lleguen a la escuela y no solo los estudiantes sino los docentes y los no docentes, los auxiliares de servicio porque eso sería garantizar verdaderamente el transporte público para la educación pública. Entonces, esto se está haciendo, hay muchos chicos que están recorriendo colegios, nos está yendo muy bien para impulsar un petitorio, para impulsar los centros estudiantes, para impulsar la autoorganización. Pues ya en esta elección votan, ¿no? Los de 16 años. ahora votan los de 16 años, entonces está bueno que lo hagan en forma consciente y por sobre todas las cosas organizándose ellos mismos, que no le pongan el voto a un tipo que qué sé yo que va a hacer mañana, sino que digan, bueno, mirá, la fuerza mía yo la organizo así. Entonces, esa campaña se está haciendo entre los jóvenes acá de todas las escuelas y ahora estamos impulsando también, que eso lo estábamos moviendo estos días, de los colegios para que vayan los candidatos todos a la escuela secundaria por lo menos 15 minutos, media hora. O a hablar. Claro, para contarle, para contarle a los pibes cómo es y que los pibes puedan preguntar y que exponer, digamos, que los candidatos expongan ante los pibes que tienen para decirles qué futuro le están preparando y aparte para decirle a los pibes, bueno, que tirarles una onda para mostrarse, ¿no? Si no, siempre se los usa como carta en el cañón para campaña, pero después protagonismo nunca. Justo me acordaba, mirá, de que yo estaba en la secundaria cuando estaba la lucha por el boleto estudiantil, una de las tantas que hubo, te estoy hablando 88, 89 y ya Quiró era concejal y era enemigo del boli, mirá, de que Quiró era concejal en esa época. Bueno, ahora el tipo, viste que yo no sé, un tipo como un tipo salido de un libro de cuentos o el malo, viste, el tipo malo de un libro de cuentos, Quiró. El tipo... Ayer me... Te quería hacer esa salvedad para que hagas un aporte. Cuando hacen la reunión contra el acuerdo de Chevron, que bueno, supuestamente está la oposición, lo primero que aclara él es no vamos a salir a cortar rutas ni vamos a ocupar nada, queremos pacífica, ya le da la impronta, digamos, un reclamo bastante raro, ¿no?, que está haciendo eso. Claro, por eso que diga, que vaya gente ahí que diga que es de izquierda, no, no me joda, vos no te podés contar con un tipo así, el tipo que tapó al anfiteatro y dos veces le pasó la topadora a un lugar donde los pibes iban a entretenerse, a hacer un poco de arte, a tapar el anfiteatro, sacar a los pibes que lavaban coches, sacar a los feriantes, correrlo de lugar para después dejar a la mitad afuera, es decir, sacarle el medio bauleto estudiantil a 7.000 pibes y dejarlo solo para los que tienen beca, pero a 7.000 pibes le sacó a los que vienen del oeste y todo eso, que no tienen la suerte, entre comillas, de haber conseguido una beca, se quedan sin pasaje, sin boleto educativo, ha hecho todas cosas brutales, digamos, y el tipo encima las reivindica y todo, y gobierna para el centro, no importa nada a los barrios, gobierna para el centro, para la gente del centro, que no está mal, obviamente, la gente del centro también tiene derecho, pero a lo que voy en todos los barrios es una necesidad enorme, ahora ese tipo que a lo sumo no se le querrá dar a Chevron en estos términos, pero se le quiere dar a la Texaco de otra forma, o de un tipo privatizador por excelencia, un tipo... Sí, negocio inmobiliario a full, total, entonces, mucha cosa progresista con ese tipo no va a hacer, entonces, qué sé yo, yo creo que ante eso la juventud tiene que rebelarse un poco más, en el sentido de tomar estas demandas, digamos, y la juventud tiene una tradición acá en Nauquén importante, y Nauquén tiene una tradición y la juventud en Nauquén tiene una tradición y yo creo que hay que tomar un poco esa cuestión de comprometerse, comprometerse un toque en defensa propia, porque si no te pasan por arriba. Sabés que estos días nos había llegado una información que es tremenda de los bomberos de Nauquén, hay 80.000 neuquinos viviendo en Casillas, entonces, uno pensaba, bueno, con lo fuerte que ha golpeado esta ola polar, el tema de los braceros, y la estadística dice que en 90 segundos se prende fuego en la Casilla, tenés potenciales cromañón todo el tiempo en una ciudad con tanto dinero, uno imagina el nivel de derroche, o cuando ve las campañas, la cantidad, pero yo no quiero imaginar si algún día se llega a filtrar la plata que han gastado y todavía falta, pero la que gastan en campaña es como muchas ciudades. Bueno, pero es impresionante y ahora con los números que marean, vos fíjate que empezaron a hablar de Chevron empezaron a hablar de la plata que entraría a la provincia y hablan de mil y pico de millones de dólares y dice 260 millones de dólares para esto, 260 millones de dólares para lo otro, 300, vos mirá, son todos números, números, números cero que se te caen encima y vos decís, esto no la ves ni cuadrada, vos la ves pasar y la mayoría de la gente la va a ver pasar porque esa plata no va a llegar jamás, esto ya lo hizo Sovich en otras oportunidades también de prometer 10.000 puestos, yo no sé si se acuerdan, 10.000 puestos de trabajo y aparecías hoy con el casco blanco y todo, esto ya la vimos nosotros y qué quedó de eso, más casillas, 80.000 casillas y que ahora, mirá, siempre uno cuando viene el frío la verdad que de alguna manera se corta clavo pero de verdad uno se pone mal por esta historia de los braceros y todo eso porque todos los años teníamos muertos y chicos y a veces familias enteras porque es verdad eso te consume si es cantonera, cartón y nylon es decir, más inflamable imposible y muchas veces con conexiones que las familias tienen un cablecito o algo para engancharse a la luz porque aparte los braceros es esto, todas las cuestiones re precarias para poder tener una bombita eléctrica y piso de tierra hace poco esta familia que murió asfixiada en Cutralcó también por la mala conexión de gas en Cutralcó que petróleo dejame de joder no puede ser entonces uno vive en una provincia petrolera pero parece Catar parece donde viven jeques árabes que la tienen toda y después gente que no tiene nada que prácticamente vive en Carpa pero es como una pequeña como un pequeño reinado árabe digamos donde viven los jeques nomás y después todos los demás son súbditos bueno acá en Neuquén es medio parecido acá hay un poco más si querés más de laburantes medio porque hay petroleros pero es brutal digamos la desigualdad social que hay en Neuquén en esta Neuquén pujante rica que se venden los folletos y después la del oeste la de confluencia la del interior y con un pueblo mapuche que tiene hasta el nombre de la provincia es mapuche pero hay un maltrato absoluto digamos con las comunidades ahora lo último que dijo Luis Zapag dice los mapuches no es que la Chevron y las empresas multinacionales vayan donde están los mapuches se vienen al lado del huinca donde está la plata es un animal es una bestia es un tipo que la verdad que merece el repudio todo el pueblo neuquino es decir un tipo que habla así de nuestros pueblos originarios que fueron masacrados que son permanentemente y después los tipos se llenan la boca y tienen por ahí en los despachos una banderita mapuche pero dan vergüenza ajena porque esos tipos son los que hablan muchas veces en canales nacionales y hablan en nombre del pueblo de Neuquén por eso bueno da mucha bronca pero a su vez estimula a la militancia digamos a remangarnos y a ponernos a laburar por eso hace falta de este lado más organización nos estamos yendo nosotros te agradecemos mucho el tiempo y justo es un día que tienen comisión así que van a estar con mucho trabajo y te cierro con esta así un detalle técnico mañana llega el acuerdo ves lo que están titulando los diarios mañana se trata esta legislatura si pero ya anticiparon que el acuerdo Chevron y PF no va a estar que lo que nos van a dar es lo que han hecho ellos nada más el acuerdo Neuquén con todo el acuerdo Neuquén con YPF con YPF ah está bien pero el acuerdo madre el acuerdo Chevron no se sabe a ojos cerrados tienen que se vote con los ojos vendados entonces esa va a ser una de las primeras peleas que van a tener más fuerte eso o sea que mañana las noticias van a estar referidas a eso prácticamente si yo pienso que si y se van a repetir lo de estos días digamos ya lo que vienen anticipando es que no no van a dar a conocer todas las cláusulas secretas que tiene este acuerdo ya con la que sabemos igual es cualquiera digamos dar de la concesión a una empresa multinacional norteamericana hasta el año 2048 hasta el año 2048 y si son dos tres generaciones estamos liquidados digamos por eso van a haber movilizaciones van a haber convocatorias esto ahora en un rato también a las 11 hay una conferencia de prensa que se hace con asambleas ambientalistas con compañeros Mapuche yo creo que el hecho fundamental de dar a conocer de que está el 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 CIADI regulándolo es gravísimo o sea la justicia argentina desapareció es un tribunal estadounidense el que va a decidir o sea mañana Chevron se enoja y se va vos te supeditás a la justicia otra vez eso es bastante grave o el tema de la liquidación de impuestos bueno totalmente y con una empresa que no puede poner su nombre en ningún acuerdo porque le embargan las cuentas porque está porque está porque está condenada por la justicia inclusive esto último Chevron y su forma de extraer los recursos naturales que es a través del fracking la hidrofractura está prohibido dentro de Estados Unidos si mucho de eso se oculta viste que en realidad la condena es una corte federal estadounidense que lo obliga a pagar claro y bueno por ejemplo pero en Nueva York y en un montón de estados norteamericanos está prohibido Chevron entonces vienen acá que acá están los Sudaca acá están los pueblos originarios acá estamos los que por un billete por un billete ahora viene un acuerdo esto regado con dólares se están comprando la provincia es muy triste que haya una explicación tan sencilla para un problema tan complicado o que lo quieren revisar hace poco habíamos entrevistado a uno de los abogados ecuatorianos que lleva la la causa que es un estudio de abogados grande y entonces le preguntabas bueno pero no es Texaco digamos cuál es la lectura de eso no bueno si fuera Texaco otra empresa mirá lo que responde tipo que es sencillo dice por qué va el presidente de Chevron a firmar el acuerdo porque son ellos dice no es que va otra empresa y vos decís no bueno no tienen nada que ver que yo por ahí compartí en activo se supone que Texaco es la que contaminó todo el Amazonas en la parte ecuatoriana expulsando las poblaciones originarias población negra población de Kicho todos los que estaban ahí los borró entonces bueno la culpa de Texaco dice bueno está bien vos haces el acuerdo con Chevron si Texaco no tiene nada que ver no ahora por qué va el presidente de Chevron a hacer el acuerdo digamos porque es la misma empresa no es que los activos son de otra empresa cambian los nombres pero si va el dueño tal cual ya se vendió el acuerdo si totalmente y los personajes que están involucrados por ejemplo en la línea gerencial no son cualquiera por ejemplo en la línea gerencial una de las gerentes principales de esta Chevron es Condoleza Rice Condoleza Rice es tremendo entonces vos decís bueno es como claro entonces no podés negar el grado de brutalidad imperialista entre comillas la prepotencia te toman por estúpido te toman por sudaca no resiste un archivo no resiste un archivo y lo peor es que haya gente acá que lo defienda que diga no esto es en aras de a vos te parece que está negociando con el Capone y no va a hacer negocio con esta te cierro ya nos vamos ¿le va a traer ruido esto a las bases del crinerismo? yo espero que sí espero que sí y vamos a hacer todo lo posible para que así sea esto no se puede sostener de una forma progresista no se puede sostener claro es indefendible es indefendible es indefendible Raúl Godoy nos vino a visitar le robamos tiempo hoy es un día de despacho queríamos hablar con él porque mañana llega todo esto a la legislatura se confirma que no se va a votar más que al libro cerrado no se sabe nada todavía del acuerdo lo que se va a votar es el acuerdo de Neuquén con YPF pero el acuerdo Chevron está bajo siete candados Raúl muchas gracias y bueno vamos a estar en contacto antes de que ya te despidas seguramente del mandato ¿no? que termina el 10 sí termina el 12 de diciembre y bueno y este sábado si quieren los invito el sábado sí como no pasá todos los chivos en la calle Sarmiento y Gatica una escuela bueno vamos a hacer un actito vamos a hacer una comida Sarmiento y Gatica es en ¿qué escuela es? Sarmiento y Gatica no me acuerdo el número nunca me acuerdo en los 74 puede ser no me acuerdo el número Sarmiento y Gatica pero es una esquina clásica y por la calle Sarmiento te llegas hasta la Gatica y ahí en la esquina vamos a estar va a estar Andrés Blanco también Natalia Hermasada bueno vamos a estar los candidatos los candidatos de obra y bueno vamos a estar también compartiendo y de alguna manera también haciendo un balance de lo que estamos haciendo y bueno y para adelante ¿quiénes son los candidatos del frente? está Andrés Blanco que encabeza la lista de diputados Patricia Jure del Partido Obrero encabeza la lista de senadora y bueno y están también Natalia Hermasada está Manuel Sánchez está Blanquita López bueno son varios los compañeros y compañeras que están encabezando las listas ahora para las primarias y después ya queda para las claro para las PASO y después ya quedan para octubre muchas gracias por el tiempo no gracias a ustedes también le agradecemos mucho al Negro Faria que nos vino a visitar un rato y nos acompañó nosotros ya estamos arrancando así derecha